Buenas, aquí Lord Gamer, ya estamos con el Diablo 2 y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos a darle un rintante, voy a llevar la otra armadura, que voy con un par de niveles más por, vamos a 30, 30, 21, a ver que tal, vamos a ver que tal, vamos a ver que tal, voy a recoger esqueletines y a ver que monstruos me cuadran también, esa es otra, vamos allá, vamos a hacer esto rápido, nada, es que ahora, bueno, como es de misión, a lo mejor me solta algún objeto que me pueda vale, pues es la primera vez que lo voy a matar, a lo mejor me solta algo interesante, no me apetece, giveme un ejemplo, y pega unizado de misión, entre muchos y sobre ¿Cuándo los puedo resucitar? Al nivel 30, 12 esqueletos. Vamos a venir aquí, a ver para aquí, vamos a ir aquí, voy a comprar unas pocioncillas. Así, y vamos por aquí, tenemos que volver a hacer todo el trayecto que hemos hecho antes. A lo mejor tardo bastante menos tiempo, depende de los monstruos que haya por aquí. Si hay de estos, perfecto. Vamos a tardar poco, que os lo digo. Vamos a tardar. Vamos a tardar. Vamos a tardar poco. La explosión de cadáveres, con estos. Vamos a tardar. Vamos a tardar. Vamos a tardar. No me podía haber resucitado Estos no, porque ponen de estos y me salen en el mismo En vez de estos, si, tal por aquí Me está sacando de 1,1 A ver, vamos a retirar por aquí Me van a caer objetos de mierda A ver si mejor se lo ha pasado a hacer el juego rápido A ver luego, si tal A ver A ver A ver Nuestro ambulador Por ahí Estos se quedan ahí Fijaos A ver, hasta aquí, a ver si aparecen Por aquí No Queda justo para que Cuidado 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 Resistencia al fuego Cuidado Si el dato la resiste Este va bien Este va bien Esto me lo quede Porque Sumimos Cuidado Si Si Se Haba Continuar La vez Si Con Están ahí, ¡pillaos! Estranculador Vale, ya están Vale, les voy a quitar a ést Que la han relleno ¿Qué es esto? Si tuviera el enigma de teletransporte Me aparecen todos los de teletransporte A ver si tengo que estar así Papando moscas Por aquí, a ver Me aparecen ¿Qué van a aparecer? ¿Qué van ahí? ¿Qué van a hacer así? ¿Por qué me he puesto de mala leche? Me he puesto de mala leche ya Voy a comprar pergaminos Me paga así ¿Qué necesitas? A ver, es el mismo Vamos pa' aquí Que aparecen todos aquí Y no ¡Venga! 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 Estos están en poquí, coño ¡Venga! 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 ¡Ya estamos! Un 200% de manera. ¡Ahí! ¡Vale! ¡Aj, por aquí! ¡Aj, por aquí! Si no me lo cargo ahora, no me vamos a tener problemas. Aguantan mucho más, creo. Esto va a caer también, nos resucitamos. Estaba haciendo el cuello de botella aquí. Venga. 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 No los puedo resucitar. Ahora. Venga. Venga. Hay un poquito más rápido. Venga. 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 Muy buenísimo. Muy buenísimo. Muy buenísimo. Muy buenísimo. Muy buenísimo. No. 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 Ya está, va a caer Vale Se va a caer más rap Vale ¡Gracias! 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 ¡Va a dejar! ¡Va a dejar este sin activar! ¡Así ya voy todo recto! ¡Pero yo! Se va a agarrar rápido. Cota de llamar, esto va a vender. Llevo demasiada desgracia. Saludos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Haga no desaparece! Si, hagan desaparece Sí Esto bajaba también en el hoy. Desaparecen los... si me alejo muy rápido... que se quedan trabados. No se puede dejar aquí algunos cadáveres. Van a desaparecer también los cadáveres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Bastante menos! ¡Vamos! 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 no ha desaparecido resurgito a estos de por aquí ni siquiera la muerte puede librarte de mí ahora que está ahora va a morir ahora muere Kiko vamos a sacar la esqueletín con la mierda esta vamos a sacar la esqueletín bajando muy despacio la vida ahí no 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 es igual es igual es igual pues nada vamos a registro de búsquedas vamos a volver al al campamento esto lo tengo repetido las dos cosas además hola y esto lo tiene el bar el bar repetido va a ver que más me ha soltado Esto Vení para vender Y esto Me ha saltado Es lo que hay Es lo que hay Vamos a ver con estos Vamos a resucitar Y vamos para aquí Y lo dejamos aquí En el próximo Ya me voy a saltar esto A ver si ya lo hemos visto En el próximo Ya Al bar Fuera de grabación A ver si Si farmeo algo Por ahí Si me cae algo Porque La suerte No es lo mío Por lo que veo Ni la suerte Ni nada Vale Vamos a activar El portal Y lo dejamos aquí Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos En los siguientes Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!